Ave María, cuando serás mía, si me quisieras, nada te daría. Ave María, cuando serás mía, al mismo cielo, yo te temería. Mi libertad es solo una palabra, que me devuelva la vida, y se me quede en el alma. Porque así un día no tengo nada, vuelveme con tus besos, de tu cabrón y tu maridad. Y cuando yo te veo, no sé lo que siento, y cuando yo te vengo, quedo por dentro, y más y más de ti yo me enamoro. Tú eres lo que quiero, tú eres mi tesoro. Ave María, cuando serás mía, si te quisieras, nada te daría. Ave María, cuando serás mía, al mismo cielo, yo te llevaría. Sin ti me siento tan perdida, seña de la salida, llévame siempre contigo. No te quede con tu cariño, siempre me tomo el fuego. Y me ello teCE, nada te pido, nada te pido. Cuando yo te veo, no sé lo que siento, y cuando yo te vengo, quedo por dentro, y más y más te ríe, me enamoro. Tú eras lo que quiero, tú eras mi tesoro Ademaría, cuando se desvanezca mi vida Si te hicieras todo lo que le das mi vida Ademaría, cuando se desvanezca mi vida Si te desvanezca mi vida, tú eras mi vida Ademaría, cuando se desvanezca mi vida Si un día se te desvanezca mi vida Ave María, cuando serás mía, vive si serás mía, vive si serás mía, vive si serás mía, vive si serás mía, vive lo que hagan. ¡Suscríbete al canal!